Pues habrá el sábado un acto importante para el PRD, el método de elección. Claro que hay inconformidad, pero los grupos mayoritarios son los que, dice Jesús Zambrano y la secretaria general Dolores Padierna, asumirán la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cambiar sus congresos y consejos nacionales y estatales. Pues esto va a ser una pelea familiar, ¿no? Una discusión en donde, a ver, mira, hay secciones electorales en el país que suman 65 mil. Así que va a ser una labor muy minuciosa, monstruosa. Pues imagínate representantes en cada una de ellas o gente que controle lo que se va a hacer en cada sección. Y los líderes de las corrientes acordaron una reunión hoy para analizar la propuesta de Andrés Manuel para los distritos a Morena. Así que ya está la maquinaria del PRD funcionando. Y a ver cómo le hacen y qué hacen. Y ojalá que sea una decisión mayoritaria, porque dicen que ya quieren librarse del caudillismo, ya sabrán a quién se refieren. No, y luego del, ¿cómo se llama?, de cuando se dividen en facciones. Eso es muy dañino. No son reconciliables. Desde siempre, hace mucho que no hay un acuerdo, que no hay una decisión que se respete. Unos dicen una cosa, bueno, acuérdate de la última encuesta que se trató de hacer en el Estado de México. Sí. Se tomó el trabajo. Se obtuvieron resultados y a la hora de la hora no los obedecieron. Hacieron lo que se les dio la gana y no permitieron que en un momento la votación que se había inclinado por la alianza, ¿verdad?, se llevara a cabo. Y no va a ser una asamblea ni una cosita ligera, va a tirarse a matar. Van por todo. Y esto puede ser el inicio perfilando cuál de las propuestas gana, cuál es el precandidato que tiene más fuerza o mayor número de integrantes del PRD a su favor. Y sobre todo, ¿en qué área, en qué zona de la República Mexicana? Acuérdate que los peores problemas son los que se van enfrentando a hermanos. Hermanos, efectivamente, sí, sí, sí.